Buenas noches, mi nombre es Erika Quintanilla. Es un gusto dirigirme a ustedes en nombre de la Biblioteca Nacional. En esta oportunidad, darles la bienvenida a la penúltima sesión del programa Historia del Perú, un ciclo de charlas magistrales cuya finalidad es ofrecer al público y a la ciudadanía en general espacios para la reflexión sobre los procesos y acontecimientos que han marcado el devenir de nuestro país. En la presente sesión que nos convoca, me es grato presentarles a la doctora Zoyla Vega. Ella es doctora en musicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en musicología por la Universidad de Chile y licenciada en artes y música por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Sus temas de investigación giran en torno a la historia de la música surperuana de los siglos XVIII al XX. Tiene en su haber una amplia producción académica entre los que destacan. Música en la Catedral de Arequipa, 1609-1881. Fuentes reglamentación, ceremonia y capilla catedralista. Un texto en la obra de Roberto Cartio en la Arequipa del siglo XX. La partitura como testimonio de la tradición. Un caso sobre la identidad y etnomusicología en la historia, entre otras publicaciones. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como directora titular de la Orquesta Sinfónica de Arequipa durante los años 2000 al 2002. Actualmente es docente en la especialidad de música en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. En esta oportunidad nos acompaña con su ponencia titulada Vida Cotidiana Musical en Arequipa en el Onsenio de Leguía, 1919-1930. Sin más preámbulos, le cedemos el pase a la doctora. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Erika. Quiero agradecer especialmente al equipo de la Biblioteca Nacional del Perú por este ciclo de conferencias. Realmente dan espacio para poder plantearnos nuevos temas, perspectivas y enfoques que usualmente no se ven en la historiografía tradicional. Yo esta noche voy a compartir con ustedes algunos resultados de lo que fue mi Tesis Doctoral de 2005 sobre cómo fue particularmente la vida musical en una ciudad de provincia como es Arequipa, una ciudad relativamente pequeña, una ciudad comercial, en un periodo muy especial de la historia como fue el Onsenio de Augusto Leguía entre 1919 y 1930. Esta investigación cobra ahora relevancia porque se celebraba justo el primer centenario de nuestra independencia y ahora que celebramos el segundo, el bicentenario, mejor dicho, nos enfocamos mucho sobre esa época de lucha, de cambios, de transformación y resulta muy significativo saber qué pensaban los peruanos cuando cumplieron un siglo como país y cómo pensaban en ciudades de provincia donde las dinámicas culturales eran muy diferentes que las que ocurrían en ese entonces en nuestra capital. Bien, entonces voy a comenzar y para ello voy a compartir una presentación de PowerPoint. En primer lugar vamos a ubicarnos un poco en tiempo y espacio. Arequipa para en la década de 1920 es una ciudad relativamente pequeña. El censo de Alberto Rivero de 1917 le daba un total de 42 mil 167 habitantes que incluían el casco urbano principal y los pueblos aledaños que en esa época eran pueblos bastante pequeños. Los núcleos urbanos más poblados eran los de Miraflores y los de Lantiquilla. Pero esta ciudad que hoy parece en realidad la ciudad tan pequeña era muy activa comercialmente. Era una ciudad cuya economía estaba basada en el comercio lanero y en la importación de productos. Estaba muy enlazada con la con el mar vía el ferrocarril con su salida a través del puerto Moyendo. El ferrocarril la enlazaba también con los departamentos de Puno, de Cusco y en la década anterior había sido extendido hasta Bolivia y por supuesto la conexión naval también era muy fuerte por el puerto de Moyendo. Y durante el onceño se dio la construcción de una gran red de carreteras que articuló Arequipa no sólo con las tierras del interior sino con las regiones anexas a la ciudad. La parte alta de Arequipa, los pueblos pequeños, que gracias a esto tuvieron un gran desarrollo. En ese sentido todo este periodo del onceño significa una expansión del casco urbano muy importante. La ciudad empieza a crecer hacia el norte y hacia el oeste. Se abren grandes avenidas, grandes espacios, llega la energía eléctrica, llega la aviación, el automóvil expande su uso mucho más y por supuesto llegan otras tecnologías como el cine, primero mudo y luego el sonoro. La década siguiente ya se instala la radio y en general esta década es percibida como una década de expansión, de prosperidad, pero también es una década de conflictos y estos conflictos van a desembocar en la gran depresión, la crisis de 1929, que va a provocar la caída del régimen de Leguía al año siguiente, como todos bien sabemos. Esta ciudad que es tan pequeña pero tan activa, tiene una serie de elementos que van buscando un lenguaje propio. Es una ciudad que recibe las innovaciones tecnológicas con mucho optimismo. En los primeros años de la década, entre 1920 y 1923, 25, la población se agolpaba para ver llegar a Mr. Fawcett en su avión y verlo aterrizar en la Pampa de Miraflores. Pero tres años después, en 1928, ya se están montando los primeros viajes comerciales hacia la capital con escala en Camaná, por ejemplo. Era un viaje larguísimo y la gente ya activaba las vías aéreas. El cine era uno de los grandes eventos de la ciudad. Había llegado por allá por 1918. Se había triplicado prácticamente la asistencia a este evento. El cine era mudo y se hacía muchas funciones de gala con orquesta, matinales, matines. Era muy, muy socorrido, muy, muy vendido el cine. Y por supuesto, el teléfono y el automóvil eran estrategias, eran recursos tecnológicos en boga, en alza. Se formó pronto una sociedad eléctrica que adoptó a la ciudad de fluido eléctrico y se consideraba que esto era la puerta a la modernidad. Se vivía un ambiente en que se creía que Arequipa había entrado con el pie derecho al siglo XX. El ambiente de posguerra ayudó mucho a esta idea. Había terminado la Primera Guerra Mundial y, por lo tanto, la prosperidad generada por la venta de la lana, sobre todo por la venta de la lana, daba la sensación de que la ciudad estaba pues viviendo un momento óptimo, ¿no? Y llegaron muchos deportes de influencia inglesa. Aquí es en la diapositiva escrito que uno de los deportes favoritos era el fútbol, así en escritura inglesa, porque así se le citaba en los periódicos de la época. Nacen así los primeros equipos, como el Belgar, el Aurora. Se ejercía el tiro al blanco con rifle, con escopete, en el famoso club internacional. Y la hípica, el jockey club y el hipódromo de Arequipa, fueron de los primeros en abrirse en el Perú y eran instituciones bastante sólidas, ¿no? Bueno, la recreación, los arequipeños, una vez un periodista arequipeño muy satírico, muy mordaz, Miguel Ángel Urquieta, escribió que la ciudad en general le parecía aburrida y que los arequipeños solo tenían tres maneras de entretenerse. A través de el teatro, las procesiones y las elecciones, porque eran tan disputadas, eran tan peleadas las elecciones y había tanto revuelo que era verdaderamente una distracción para el ciudadano de a pie salir a presenciar los famosos encuentros, los mítines, los debates que muchas veces acababan en golpes. No olvidemos que el lonceño de Leguía es el lonceño donde los partidos de masa ascienden a la política tradicional, donde empieza a aparecer el partido atrista, el partido socialista. En Arequipa estos partidos tuvieron sedes en la ciudad, pero también en Arequipa había un partido muy activo, que era el llamado partido liberal, que tenía periódicos, que tenía acceso a círculos culturales y donde militaban la gran mayoría de la élite citadina. Además de esto, la recreación social basaba mucho sus mecanismos en la tertulia, en el intercambio cultural que se realizaba en los salones, en las casas particulares. Más adelante vamos a ver cómo este espacio en concreto sirve mucho a las a la música, porque es allí donde se intercambian los principales corrientes musicales de la época. En pintura, literatura y artes escénicas, Arequipa es muy diversa en este momento. El indigenismo ha hecho una entrada muy fuerte. Está activo Jorge Vinaté Reynoso, está activo el pintor Macías, y hay un gran interés por la literatura indigenista, por la literatura en general, por las artes nacionales. Es un adjetivo que ha sustituido al americanismo del siglo anterior. Ya no se busca ser americano para distinguirnos de España, se busca ser peruano para distinguirnos de otros nacionalismos circundantes. Esto también es una consecuencia del periodo de reconstrucción que viene después de la guerra con Chile. Entonces, los artistas y los intelectuales están en una permanente búsqueda de lo que es nuestro. Más adelante vamos a ver cómo esa búsqueda encuentra diferentes respuestas a lo largo del decenio. Entonces, las corrientes que encontramos aquí son ese indigenismo que busca lo nacional, lo nuestro, en las culturas indígenas. Un nacionalismo más amplio, que a veces es un nacionalismo costumbrista, y un cosmopolitismo, que es una corriente que no puede escapar a la influencia de corrientes, de corrientes foráneas. Y vamos a ver que en música estas tendencias están muy presentes y producen una diversidad enorme de expresiones musicales. En Arequipa, la gente imagina la música durante el onceño de una manera muy especial. Cuando uno recorre las entrevistas, las referencias, incluso los escritos personales que hacen las personas en diarios, periódicos, testimonios, diarios de viaje, resulta que la idea que se tiene de la música es bastante peculiar, es muy particular. En Arequipa, la música es considerada un símbolo de refinamiento y progreso. La gente tiene que hacer música. Estamos hablando de una época donde no existía el MP3, no existía YouTube, no existía Spotify, entonces la gente para hacer música la tenía que hacer con sus propias manos. Por lo tanto, todos, o bueno, la gran mayoría, hacían música de una manera no profesional, pero era parte de la educación del ciudadano promedio aprender a tocar algún instrumento y a cantar. No sé, y esto no solamente es para las élites y para los estados medios, sino que en general la educación musical de la época, como lo vamos a ver en el apartado respectivo, está orientada a eso, a dotar a la persona de una cultura muy amplia que incluya el hacer musical. No es posible disfrutar de la música si no la hace uno mismo. Y esta generación del doncenio es una de las últimas que todavía es educada en ese precepto. Por supuesto que la música dentro del imaginario arequipeño tiene categorías, ¿no? Definitivamente la música académica, la música europea, la música que hoy llamamos culta clásica, es la que tiene mayor estatus. Por lo tanto, los productos referidos a esta música van a ser más valorados que otros, lo cual es algo natural, es algo lógico, entendible, con respecto a la época. Pero es en este momento donde las ideas empiezan a cambiar. Hasta ese momento, años más, años menos, en general la producción americana de música está orientada hacia la estética de la imitación. Es decir, la idea de que la música americana va a tener peso, distinción, va a tener prestigio si imita los quehaceres, saberes e instituciones europeos de países que se consideran modelo de progreso. Inglaterra, Francia, Alemania. Por eso es que durante el siglo XIX, esta estética de la imitación va a generar la creación de conservatorios, orquestas, coros, siguiendo el modelo occidental, el modelo sobre todo alemán y francés. Pero a partir de los nacionalismos que arrancan a finales del siglo XIX en nuestro país, en la segunda y tercera década del siglo XX, esa estética de la imitación va a ser reemplazada por una estética de la diferencia. Si yo quiero que se me identifique como algo distinto, como algo original, no puedo imitar a otros. Debo ofrecer productos culturales que sean absolutamente diferentes de lo que estamos acostumbrados a oír. Este principio ya lo habían manejado, por ejemplo, los músicos nacionalistas rusos. Y la idea acundió muy rápido en la América de finales del siglo XIX y para el siglo XX países como México, Brasil, Argentina, ya tenían un lenguaje nacionalista y para ello habían explorado tradiciones musicales distintas de la occidental. Y para el onceano de Leguía, el Perú estaba precisamente en esa exploración. Y Arequipa está en el centro de un gran debate porque Arequipa es muy próxima a territorios donde la búsqueda de lo nuestro se emparenta con músicas indígenas o con músicas rurales asociadas al prestigio incaico, como son Cusco y Puno. Entonces, en Cusco y en Puno hay sendas y escuelas de composición que buscan este material y desarrollan lenguajes muy especiales, muy originales, y Arequipa refleja esa búsqueda. Por lo tanto, yo como investigadora, yo me siento muy seducida por esa relación, esa dinámica que existe entre el sur del Perú y Arequipa, Puno, Cusco, y también Ayacucho, que es una de las plazas que se han estudiado menos y que la verdad vale la pena. Hablo desde el punto de vista histórico. Bien, entonces, como esta estética de la diferencia nos hace mirar nuevamente la música nacional, esta búsqueda de lo nuestro es lo que va a determinar cómo hacemos música, cómo pensamos la música, y sobre todo, cómo producimos la música. Otra, otro factor que afecta la manera como los arequipeños escuchan, hacen y sienten la música, es el éxito que tuvo el fonógrafo en esta época. Es una época en que el disco conquista los hogares. Y esta revolución tecnológica es muy importante, porque el fonógrafo supone una mayor difusión del fenómeno musical, menor gasto, y mayor tiempo de impacto. Por lo tanto, si yo tengo un disco, ya no tengo que estudiar o ensayar para tocar una sola vez algo que puedo reproducir en forma ininterrumpida y que puede llegar a muchas personas más. El fonógrafo tiene una actitud, una, un impacto muy positivo, porque difunde de manera exponencial músicas que hasta entonces no se habían escuchado. Y todo lo que entra por el fonógrafo es ávidamente consumido en la ciudad, por ese deseo de tecnificación y de puesta al día en la que estaba envuelta Arequipa. Por ejemplo, llegaron discos completos de ópera, llegaron fox trots, camel trots, chimis, llegó el jazz, y llegaron grabaciones de música considerada exótica por las industrias norteamericanas, y empezaron a llegar también grabaciones de música cuneña, cusqueña, yacuchena, y se grabaron las primeras grabaciones, las primeras canciones arequipeñas. Es en esta década precisamente que se produce esa explosión. ¿Cuál es el impacto negativo que tiene el fonógrafo? Que como ya no necesito tocar porque ya tengo el aparato, poco a poco la actividad del hacer musical del arequipeño va a empezar a ser más reducida. Con el tiempo van a aprender música los músicos profesionales. El ego, la persona aficionada a la música, ya no necesita tocar, puede conectar el aparato. Cuando más adelante aparezca la radio, esa tendencia se va a acrecentar. Entonces, el fonógrafo, la tecnificación de la música, en este caso representada por el fonógrafo, supone también la pérdida de habilidades. Y cuando yo dejo de tocar, no es solamente un ejercicio personal, es un ejercicio colectivo. Por lo tanto, siendo la música un buen lubricante social, una forma de relacionarse entre pares, entre amigos o entre colegas o conocidos, poco a poco ese lazo va a ir desapareciendo, afectando las relaciones interpersonales de los ciudadanos. Y vamos a ver que a lo largo del siglo, el contacto social, la tertulia, va a ir desapareciendo en detrimento del ejercicio, por ejemplo, de los compositores y de los mismos intérpretes. Estos músicos, los músicos del onceño, son unos músicos de transición, porque hasta ese momento, como ya les he dicho, muchos de ellos componían, tocaban y era indistinto a veces el papel del intérprete, del creador y del simple aficionado. Casi todos los compositores de esta época son autodidactas y son exploradores. Tienen una herencia transmitida de maestros del siglo anterior, exploran nuevos lenguajes, pero ya empiezan a profesionalizarse, empiezan a dedicarse exclusivamente al cultivo de la música. Y asistimos, creo que por primera vez en la historia de la ciudad, al nacimiento, a la aparición del compositor, propiamente dicho, o del músico profesional que solo se dedica a esto, no del aficionado, que puede ser abogado, médico, doctor, y que gusta de tocar el piano ante los amigos. Ya asistimos a la aparición de músicos específicamente dedicados a esta función y que viven de esta profesión. Eso da origen a la aparición de la Escuela de Composición Arequipeña, que Pinilla la ha descrito muy bien en contraposición con la de Puno y la de Cusco, que son tres escuelas muy distintas, que son igualmente valiosas, pero que son escuelas que han sido vistas como periféricas en comparación con la escuela limeña. Y sin embargo, cada una de ellas tiene una dinámica propia, tiene producción propia, tiene problemáticas muy diferentes unas de las otras. Y en este asunto no hay que olvidar el papel de la prensa. Es una época en que el periódico es muy consumido, en Arequipa se publican un promedio de tres o cuatro periódicos, además de muchas revistas culturales, de crítica, de apoyo al gobierno, de oposición al gobierno, y en todas ellas la difusión de eventos culturales, musicales, de crítica y de educación musical son abundantes. Eso también convierte a la prensa en una magnífica fuente para estudiar este periodo en particular. Aquí pueden ustedes admirar una pintura de Jorge Vinatea, que dedicó muchos meses de su vida a hacer viajes en busca de nuevos paisajes. En esta pintura, por ejemplo, donde retrata músicos del Cusco, él hizo una exposición en los salones arequipeños de los hermanos Vargas, donde expuso la mayoría de sus obras, y fue un gran impacto visual este tipo de obras para los intelectuales arequipeños que entendieron que había todo un mundo en el Ande al cual podrían referirse. Ahora vamos a ver de qué manera este mundo los afectó y los entusiasmó. Vamos a empezar ahora a describir, un poco brevemente, cómo era la música en la ciudad como un todo. Yo cuando realicé esta investigación, lo hice como una mirada hacia compositores, pero después me di cuenta que el contexto era tan rico que valía la pena hacer una mirada muchísimo más amplia, algo que la musicología urbana ha reconocido como un estudio de los espacios. Y de esa manera organicé este trabajo. El primer mundo en el que uno se mete cuando trata de ver la música en esta época es la música doméstica y la música de salón. La música doméstica siempre fue un espacio muy íntimo donde toca la familia, donde se toca con los amigos, incluso con los vecinos. Y la actividad doméstica musical en Arequipa tiene una larga tradición. Ahora hemos descubierto recientemente que esto posiblemente arrancó en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, el salón arequipeño en el Onsenio es un salón muy concurrido. Es un salón, si hablamos del salón de una casa, que se abre dos o tres veces por semana, donde se recibe a los amigos, se ofrecen cenas, se baila, se canta y se comparte música. Vienen amigos que componen, vienen amigos que cantan, se hacen dúos, tríos, cuartetos, se cantan selecciones de ópera y se estrenan las últimas producciones locales. Si las producciones gustan, se copian, se transmiten y las señoritas copian en sus álbumes personales y lo repiten en su casa, entonces hay una transmisión oral y escrita de las producciones nuevas. Estas producciones pueden ser para entretenimiento, para esparcimiento o pueden ser para escuche, para goce estético y es allí donde aparecen los compositores en mención. Estos son creadores de salón, son creadores casi domésticos porque no hay en esa época en Arequipa ni un conservatorio, no hay una orquesta, no hay un coro seglar. Los únicos elencos estables son los de la catedral, como los vamos a ver más adelante, que están completamente dedicados a música religiosa. Entonces, no existen organismos artísticos que den una programación estable a lo largo del año y por lo tanto los arequipeños se tienen que no resignar, sino que hacen música dentro de sus propios domicilios. Y esta música es tanto para escuchar como para disfrutar, como para bailar o cantar. Es aquí donde vamos a encontrar a los primeros compositores de la ciudad. Bueno, no los primeros, me refiero a los creadores más destacados. Eso quiero decir porque Arequipa tiene una larga tradición de compositores. Pero en el onceño coinciden dos generaciones muy diferentes. Muchos han tratado a la primera generación de románticos. Yo coloco aquí ese nombre, aunque no siempre estoy muy de acuerdo con esa clasificación. Esta primera generación es nacida a finales del siglo anterior. Es una generación que ya es adulta, ya es mayor, tiene un prestigio bien ganado. Y en general pueden tener algunas otras ocupaciones. El único que estaba vivo durante el onceño era Manuel Aguirre. Aquí tienen ustedes allí la primera fotografía. Octavio Polar había fallecido en 1918. Luis Duncan moría en 1923. Pero ellos tres tienen la característica de ser figuras medulares. Son tótem, son modelos a seguir para los jóvenes que quieren dedicarse a la creación musical. De hecho, Duncan fue profesor de varios de los jóvenes de la siguiente generación. O de los maestros que les enseñaron a ellos. Y otra cosa que define a estos compositores es su enfoque en el piano. El piano es un instrumento doméstico por excelencia en las ciudades del interior. Lo fue desde el siglo XIX cuando, en los primeros años de la independencia, el piano sustituye a la guitarra como instrumento culto. Y aunque en los primeros años no hay mucha literatura pianística, esta se empieza a desarrollar en la ciudad a finales del siglo XIX. Casi toda la obra de estos autores está escrita para piano. Y ellos utilizan un lenguaje muy sencillo. Aguirre y Dunker, bueno, los tres en general, pero sobre todo Aguirre y Dunker, utilizaban mucho formas armónicas románticas, un gusto por las formas cortas, una tendencia hacia el vals romántico, hacia el vals vienés, estilizado y posteriormente adaptado. Octavio Polaris ejerció una labor compositiva realmente muy corta, porque se dedicó a la composición en los últimos años de su vida. No dejó mucho, pero lo que dejó cien tabases para la siguiente generación. Entonces estamos hablando de tres compositores que fueron publicados en vida, que tuvieron mucho prestigio personal, con un lenguaje que para la época era conservador. Vamos a escuchar un pequeño audio de una obra para piano, una de las miniaturas de Manuel Aguirre titulada Cactus. He elegido obras poco conocidas porque creo que las obras de Dunker son muy asequibles, es muy posible escucharlas. Esta obra Cactus, que es para piano, está interpretada por el maestro Alberto Ureta, nos va a dar una idea de cómo se aproximaban estos compositores a los aires de la sierra, como se conocía en esa época, a la música nacional. Gracias. 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 Conocen a compositores más modernos como Debussy, conocen a los impresionistas franceses, se interesan por los nuevos lenguajes armónicos, es decir, les interesa mucho el lenguaje cosmopolita, pero también no se cierran, por ejemplo, a la exploración de la música nacional. ¿Qué es más nacional en el Perú que lo andino y qué es más andino que la cultura indígena? Entonces, sobre todo, Roberto Carpio y en gran medida Sánchez Málaga van a interesarse mucho por estos lenguajes indigenistas, estos lenguajes andinos y van a tener producciones bastante novedosas, muy originales y yo diría irrepetibles en comparación con otros compositores del territorio nacional. Felipe Urquieta, por ejemplo, se formó en Barcelona. Fue un joven muy activo, muy inquieto y él trajo de España el discurso nacionalista casi militante. Él incluso es uno de los pocos compositores, hasta ahora el único de esta década, que escribe tratados y teorías sobre lo que el nacionalismo debe representar para los países americanos. No olvidemos que el Perú está viviendo el primer centenario de su independencia y sus discursos nacionalistas son muy fuertes. De hecho, el gobierno de Leguía los fomenta y los compositores tratan de estar a tono con esos nuevos desafíos. Yo no estoy segura si puedo decir que los vanguardistas arequipeños logran resultados parejos. Yo creo que cada uno es una vena muy distinta y es un campo de investigación muy diferente. No puedo compararlos ni decir quién es mejor que cuál. No puedo. Pero sí puedo decir que el lenguaje en conjunto de estos creadores es muy distinto, por ejemplo, del que se produce en la misma época en la escuela de Cusco, que tiene características completamente distintas y que son muy interesantes por sí mismas. Sería muy, muy ilustrativo hacer estudios comparativos de cómo fue el devenir del sur, el devenir musical en el sur del Perú, en esta época tan rica, tan dinámica, donde cada uno abordaba su trabajo compositivo desde diferentes filosofías. Carlos Sánchez Málaga se forma en Bolivia. Él es el fundador del Conservatorio Nacional y de las Escuelas Regionales de Música de Trujillo y de Arequipa. En ese sentido fue una persona muy comprometida con la pedagogía musical profesional, como se entiende hoy en el Perú. Y él tiene composiciones que son unas miniaturas muy, muy interesantes. Roberto Ramírez fue durante mucho tiempo un compositor casi ignorado, muy escondido. Su música recién está empezando a salir y tiene unas influencias impresionistas realmente muy novedosas. Roberto Carpio es el explorador quizás más osado de todos. Él utiliza un lenguaje de vanguardia muy atrevido para la época. La época quizás en su momento no fue bien recibido. Arequipa era una ciudad muy conservadora. Yo a veces bromeo con mis estudiantes y les digo lo que pasa es que esta ciudad se atascó en Chopin en 1860 y no reaccionó hasta el onceño. Y entonces Carpio rompe mucho con esa tradición conservadora y trabaja verdaderas acuarelas musicales que hablan de una ciudad que está cambiando. Ya no es una ciudad chauvinista, no es una ciudad conservadora, es una ciudad industrializada y es una ciudad sobre todo tecnificada y él lo representa muy bien en su música. Vamos a escuchar una pequeña miniatura de Carlos Sánchez que se titula Caima, que es uno de los distritos de Arequipa, justo donde yo vivo, interpretado también por el maestro Alberto Ureta. Gracias. 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 Quienes conozcan la ciudad de Arequipa, quizás hayan podido visitar el histórico Teatro Fénix. Ese teatro fue el primero de la ciudad y se conserva tal cual, es uno de los pocos teatros de formato hispánico que todavía sobreviven en Sudamérica, pero no era el único. Por lo menos unos tres o cuatro presentaban una cartelera muy rica y muy competitiva. Y ustedes me dirán, bueno, pero si los arequipeños hacían música dentro de sus casas, ¿qué se presentaba en los teatros? Pues un poco de todo. Cuando la tertulia se volvía demasiado grande para hacer contenido en una casa, por ejemplo, cuando los amigos querían hacer conciertos profundos para los huérfanos, para los territorios irredentos de Tajna y Arica, que estaban en esa época en poder de Chile, para recoger fondos para cualquier causa benéfica, solían exportar las veladas, las tertulias, hacia los teatros. Así se producían las famosas veladas literario-musicales, que son muy importantes porque en ellas se da una especie de muestrario de todas las habilidades sociales de los vecinos. Pero también llegaban compañías de cupletistas, donadilleras españolas, cuadros de costumbres y compañías de variedades, que se presentaban con una frecuencia de dos veces por mes o tres veces al mes. Más esporádicamente llegaban compañías italianas de ópera, también llegaban compañías españolas de zarzuela y ballet, que a veces se quedaban en la ciudad unos 15 días o tres semanas y presentaban por medio de entre... Él llegaba a contar entre siete a diez óperas en ese lapso. Contrataban músicos locales, pero ellos traían toda la parafernalia de la puesta en escena, los vestuarios, la escenografía, y ponían sobre todo en escena óperas velcantistas, del repertorio de Donizetti, Bellini y Verdi. Casi no representaban Mozart, sobre todo la tendencia era representar a los italianos velcantistas. Pero a finales de la década se hace presente otro tipo de espectáculo que tuvo un éxito fantástico, que fueron los cuadros incaicos y los dramas en quechua. Este tipo de zarzuelas en quechua de cuadros costumbristas ambientados en un pasado incaico legendario y cantados en quechua, en una ciudad que en ese entonces no era quechua hablante, pero que tuvo un enorme éxito debido al interés que despertaba este tipo de temáticas. Es muy curioso. Yo creo que también hace falta una investigación muy específica sobre el impacto de estos cuadros que en su mayoría, estas compañías provenían del Cusco y que representaban con asiduidad temáticas de origen incaico. El Ollanta, los dramas de Huayna Capa, Atahualpa y Huáscar, es decir, lo incaico atraía la atención y la gente, y los comentarios en la prensa indican que la gente creía estar asistiendo al nacimiento de un verdadero drama nacional. Y finalmente estaban los conciertos y recitales ofrecidos por locales y foráneos. Arequipa fue muy visitada por concertistas de talla internacional, por ejemplo, llegó Héctor Ruiz Díaz, que incluso dio una temporada de conciertos que la municipalidad provincial adquirió, o sea, le pagó para que pudiera presentarse en diversos escenarios, para que diera clases maestras, incluso conciertos populares en el teatro obrero. Y llegó María Borja, que era la sobrina de Anton Borja, y estos concertistas traían repertorio muy novedoso para la ciudad. Héctor Ruiz Díaz trajo, por ejemplo, obras recién estrenadas de Arthur Honegger. Entonces, estas presentaciones dinamizaban mucho en la vida musical de la ciudad. Aquí les ofrezco un pequeño cuadro comparativo de porcentajes de espectáculos en los teatros arequipeños en esta época. Si se dan cuenta, el folclor peruano, representado por cuadros de costumbres o conciertos de música nacional, tiene un respetable 18%, es casi una quinta parte de todas las presentaciones, y que junto con veladas literario-musicales y con recitales de foráneos, son los espectáculos más comunes. Menos son, menos frecuentes son los espectáculos de variedades, tonadilleras y completistas, los ballets, la ópera y los recitales de locales. Y si se dan cuenta, bueno, la zarzuela y sobre todo los conciertos orquestales son menos, casi el 1%. En esta época se celebró el centenario del fallecimiento de Beethoven y la ciudad se engalanó entera para festejarlo, y eso se formó incluso una orquesta ad hoc que se quiso fuera permanente, pero no fue posible. La orquesta permanente de Arequipa se fundaría recién a la década siguiente. Este cuadro nos permite entender cómo era la dinámica en los teatros, era una presencia continua, el teatro estaba permanentemente abierto, y el interés se expresaba por la compra de abonos, era una guerra incluso entre teatros, es muy interesante ver cómo los productores y los dueños de los locales se disputan a los artistas. Si un artista extranjero se presentaba en un teatro, tenía que presentarse en el otro, y se generaba el suficiente marketing e interés en la ciudad entera, y no solo asistía en élites o gente pudiente, se abría una cierta taquilla donde era posible acceder para todos los estamentos de la ciudad. Se seguía creyendo, se tenía la idea, que es heredada de la época de la independencia, del valor educativo que cumplía el teatro al interior de la sociedad. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto que es muy importante, ya que se creía que toda persona bien educada debía saber algo de música, es importante hacer una capita sobre lo que era la educación musical. Tienen aquí las fotografías de dos docentes muy valorados en Arequipa, el primero es Francisco Ibáñez, quien fue maestro de Victoria Vargas, y el segundo es David Molina. David Molina además fue compositor, pero por desgracia casi todas sus obras han desaparecido, solo se conservan un par de canciones, pero fue un gran maestro, fue fundador del Conservatorio en La Paz, en Bolivia, fue maestro aquí en el Colegio de la Independencia, y tuvo una gran, gran carrera pedagógica, porque estos docentes estaban convencidos del valor de la música en diferentes niveles. Fritz Ibañez, por ejemplo, fue uno de los primeros profesores profesionales de piano que tuvo la ciudad, y él es fundador de una escuela pianística muy importante en Arequipa. Los planes de estudio estaban vigentes en casi todos los colegios, incluso tanto los colegios de pago como los colegios auspiciados por el Estado contemplaban la enseñanza de la música del primero al tercero de secundaria. Es interesante notar, por ejemplo, como Jorge Binatea, que fue alumno del Colegio de Independencia Americana, no tenía muy buenas notas en música, pero sacaba 20 en la cátedra de arte. Entonces, en los colegios se incentivaba mucho este tipo de educación. El nivel escolar en primera y secundaria tenía asegurada la cuota de docencia musical, pero en el nivel profesional, el onceño es testigo de la aparición de las primeras academias regulares y particulares de música. Se formaron un promedio de cinco o seis academias durante toda la década. Francisco Ibañez fue fundador de una de las más importantes, donde tomaban modelos de los conservatorios españoles para la enseñanza de caballeros y de señoritas por separado, porque en esa época la moral no permitía las clases mixtas. Y en 1929, gracias al impulso de Felipe Urquieta, se fundó la primera, mejor dicho, la segunda, Escuela Nacional Auspiciada por el Estado de Enseñanza Profesional, que fue la Academia Augusto Beleguía. Desgraciadamente la academia no perduró porque el año siguiente se dio el golpe de Estado que derrocó a la guía, y todo lo que llevara su nombre fue borrado del mapa, y la academia dejó de recibir financiamiento estatal. Hubo que esperar hasta 1946, cuando se fundó lo que hoy es el Conservatorio Regional Luis Donquerla Valle, para que se abriera la carrera profesional de música en la ciudad. Pero también habían carreras profesionales no musicales, como por ejemplo la carrera de preceptoras, de maestras, y la Escuela Comercial de Teneduría, donde se preparaban a los futuros contadores y a los empleados de las empresas de comercio, que tenían mucha demanda en las casas comerciales arequipeñas, para que también tuvieran una enseñanza musical básica. Años más adelante, cuando se funda la primera orquesta sinfónica de la ciudad, muchos de sus miembros son a la vez comerciantes, tenedores, contadores, ingenieros, es decir, todos tienen una profesión, pero a la vez contribuyeron a la formación de este conjunto, porque poseían habilidades musicales obtenidas a lo largo de este proyecto educativo, que fue muy importante. Bien, vamos con la música en el espacio sacro. Esto es una tradición que en Arequipa tenía muchos años. De hecho, la música en la Catedral de Arequipa fue muy socorrida durante la colonia, y en Loncenio no tenía los mismos esplendores del pasado, pero por lo menos mantenía cierto prestigio. De hecho, era el único puesto musical pagado de la ciudad. En la capilla con catedralicia había un grupo de músicos, y en los conventos se mantenía también varios grupos, y eran muy necesitados, muy urgidos, pero se les pagaba poco. Siempre hubo una asociación fuerte entre rito y música, y por lo tanto aparecen también compositores dedicados exclusivamente a esta música religiosa, que desgraciadamente hoy es muy difícil conseguir las fuentes. Entre ellos se cuenta, por ejemplo, José María Rizueño y Florentino Díaz, y desgraciadamente sus partituras se han perdido del archivo arzolispal de Arequipa, en el que ya no queda ninguna de estas obras. Hay que hacer mención también que la música religiosa en Arequipa tenía sus propias ediciones y sus propios materiales, y por lo tanto era un quehacer muy específico. El cabildo catedralista siempre fue muy celoso del trabajo de sus músicos. Pueden ver en la diapositiva una fotografía de la época del famoso órgano Lóret, que aún hoy está en servicio y en actividad en la catedral. Hay que ver que en esa época la capilla contaba apenas de tres o cuatro músicos, pero en los momentos especiales, en distintos ritos, como la reseña, como el Corpus Christi o en Semana Santa, podía convocar verdaderas orquestas de hasta 20 o 30 personas. Entonces no era un espacio descuidado, pero sí uno con muchísima tradición. Y luego tenemos la música de esparcimiento. Esta es la década de la alegría, es la década en que el jazz llega, es la década en que empieza, se baila, y yo siempre les hago la broma a mi auditorio, era la época en que los escotes bajaban, las faldas subían, y se produce una gran liberación en lo que son las expresiones sonoras. Entonces la música, como el jazz, el tango, el foxtrot, de influencia norteamericana, llega de la mano del fonógrafo. Y también tenemos una música de tradición oral muy fuerte en la ciudad, como el yarabí, la marinera, la pampeña, igual. Y estas músicas que se bailan dentro de salones y en la calle, tienen puntos de encuentro cuando empiezan a generarse canciones o géneros mixtos. Les voy a poner un pequeño fragmento de un One Step llamado Cusicuy, compuesto por Benigno Bayón. Ustedes se van a dar cuenta de ese cruce entre música nacional y música cosmopolita que entra en Arequipa en el once. Cusicuy, compuesto por Benigno Bayón. Cusicuy, compuesto por Benigno Bayón Como ustedes se podrán dar cuenta, lo que se baila y lo que se canta es de una diversidad enorme. Incluso ya en esa época teníamos los discursos de aquello de que lo extranjero está matando lo nacional, que en muchos sentidos lo escuchamos hoy en día. Pero en realidad la gente estaba recategorizando y reconvirtiendo los contenidos para modernizar sus lenguajes y adaptarlos a sus propias necesidades. No debemos olvidar que esta es la época en que géneros como el vals y la pampeña viquipeña aparecen de la mano como autores como Ballón Farfán, como Chanove, con Francisco Chanove. ¿Por qué hay un mercado urbano que exige música nueva, que consume y que puede pagar una música que ellos llaman más moderna, más idónea a su forma de sentir y de pensar? No olvidemos también que en este aspecto las bandas del ejército tienen un gran papel. Cada regimiento mantenía una banda propia y daban retretas y tocaban repertorio bailable, sinfónico, de óperas. Y son durante muchos años los grandes difusores de la música orquestal en el Perú. Aquí tienen una foto de una parada militar realizada en Arequipa en el año aproximadamente 1926. En el recuadro pueden ustedes ver la banda del regimiento que toca mientras la población y el ejército asisten a la parada. Todavía no estoy segura de cuántas hubieron encontrado operativas, unas tres, y realmente los conciertos que daban en los espacios públicos eran una expresión del poder político dentro del espacio colectivo de la ciudad y una forma de entretenimiento. Y bueno, finalmente llegamos a los materiales y fuentes que aparecen en esta época. Es una época muy activa. Se construyen instrumentos musicales, se editan partituras y se graban fonógrafos y discos. Pero quizás una de las cosas más importantes es que en esta época tenemos ediciones de música local y libros de la especialidad. Muchos músicos escriben tratados para los colegios, tratados filosóficos y sobre todo, más que nada, artículos de crítica, de musicología y de historia de la música, que hacen de Lonsenio un periodo particularmente rico para la investigación. Esto es un ejemplo de lo que sucede en una ciudad. Si nos ponemos a mirar otras ciudades, Trujillo, Huamanga, Piura, la realidad va a ser muy distinta y eso es lo que hace tan rica la historia musical de nuestro Perú. Creo que nos ha ganado ya el tiempo, Erika. ¿Cómo estamos? No, Nora. Estamos bien. ¿Puedes continuar? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Para que se hagan una idea, hace algunos años tuve el honor de entrevistar a doña Laura Dunker Farfán, que era sobrina de don Luis Dunker Lavalle. Ella vivió su juventud, su adolescencia durante Lonsenio. Y cuando yo le preguntaba qué les gustaba bailar en su tiempo, ella me decía, ah, nosotros bailábamos el Charleston, el Foxtrot, bailábamos estas cosas nuevas, porque el yarabí era música de viejos. Entonces, pero quiere decir que ya la gente no cantaba el yarabí. Y ella me insistía, no, es que solo cantaban mis abuelos, mi tío. Y muchos años después, haciendo más investigaciones sobre el tema, me di cuenta que las generaciones no sustituyen, sino que conviven varias expresiones entre sí. Por ejemplo, la generación de Laura Dunker bailaba música que el fonógrafo traía. Pero sus padres, sus abuelos, sus tíos, o sea, la generación adulta, seguía escuchando formas de transmisión oral de hacer música. Por esta razón, el Lonsenio a mí me parece particularmente rico, porque es una época de transformación, donde se juntan saberes tradicionales, revoluciones tecnológicas, miradas hacia lo que se considera nuestro, exploraciones, renovaciones del lenguaje, pero a la vez respeto a tradiciones establecidas. Y esto produce una enorme riqueza y una gran diversidad de vivencias musicales. Yo siempre he sentido que este trabajo quedaba corto para la inmensidad de lo que fue este universo en una ciudad que era relativamente pequeña. Entonces, espero que les haya gustado esto. Aquí les voy a dejar una diapositiva con algunas entradas bibliográficas que ustedes pueden consultar. Siempre está el libro clásico de César Bolaños, José Quesada, Enrique Turriega, Pinilla y Raúl Romero, que se escribió en 1986 sobre música en el Perú. Si están interesados en música arequipeña, la obra de Juan Carpio Muñoz es siempre referencial. Si quieren conocer un poco más sobre contexto, sobre el devenir histórico arequipeño, Alberto Flores Galindo es un autor imprescindible. En la colección de Juan Mejía Vaca de Historia del Perú, en el tomo noveno, pueden encontrar una estupenda historia de la música peruana escrita por el maestro Enrique Pinilla. Están los artículos de guía musical del Perú de Carlos Raigada, que fueron publicados en la revista Fénix por la Biblioteca Nacional y que están todos digitalizados, son accesibles online. Y en concreto en este tema también se puede consultar mi tesis doctoral en mi página de academia, que está libre para cualquier consulta. Y yo creo que ahora sí, Erika, creo que podemos pasar a las consultas, a las preguntas del público. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por compartir sus conocimientos sobre un tema tan fascinante y las piezas que nos ha permitido escuchar. Como indicamos al inicio de la presente sesión, pasaremos a la breve ronda de preguntas formulada por el público. Desde Facebook, Raúl Zamora realiza la siguiente pregunta. ¿Cuál es la influencia de la música andina o vernacular en los compositores arequipeños de esta época? Bien es conocido que instrumentos como los tinkuyos, tarcas y otros son parte de la música de la zona sur y están presentes en los estilos musicales como huaynos, haráwis, jazhuas, presentes en carnavales y corridas de toro, actividades agrícolas y otros. Además, ¿podría mencionar alguna danza que haya incorporado alguno de estos estilos musicales innovadores en aquella época? Claro que sí. Los compositores arequipeños, contrariamente a los puneños y a los cusqueños, convierten los materiales y los... No me gusta usar la palabra traducen, sino los refunden, los combinan con formas más románticas. Por ejemplo, Dunkel Lavalle, Manuel Aguirre y Roberto Carpio en algunas de sus obras toman de la música andina giros melódicos, en algunos casos pentafonía, escalas modales, escalas menores con alteraciones que yo llamo... No permanentes, sino ocasionales, y sobre todo ritmos vantanzables de huayno. El huayno es, para los compositores arequipeños, una representación del mundo andino muy fuerte. Es posible encontrarlos, pero no les van a llamar huaynos, les van a llamar nocturno, leyenda incaica, danza incaica. Es decir, van a occidentalizar mucho los contenidos. En cambio, los compositores puneños y los compositores cusqueños son mucho más fieles a los originales. No hacen un trasvase, incluso respetan los títulos. En algunos casos hacen folclor ficticio, en otros casos hacen recopilaciones y transcripciones. En cambio, los compositores arequipeños no son tan fieles al original, sino que reconvierten los materiales y los combinan con formas occidentales, y formas occidentales románticas de salón. El nocturno, la leyenda, la serenata, el capricho, el preludio, etc. Esa es la mayoría de obras que vamos a encontrar a ese respecto. Bien, una pregunta más desde Facebook. Ana Beatriz Chinchay nos pregunta, ¿Se sabe que hasta 1911 Montes y Manrique viajaron a Estados Unidos para grabar los valses de la Guardia Vieja? ¿Con qué facilidades o dificultades tenían los músicos de la Arequipa de ese periodo para grabar sus creaciones? ¿Tenemos grabaciones sobrevivientes de la época o los conocemos por partituras? Las dos cosas. Las partituras sí existen. Hay mucha edición musical de la época. Incluso habían casas en Arequipa editando música. Pero lo de la grabación es muy interesante porque muchos autores arequipeños viajaban a Estados Unidos, a Nueva York, para hacer las grabaciones, sobre todo en las industrias de Columbia y de los discos Víctor. Ese fue el caso, por ejemplo, del dúo de Yaravíes que cantaban Baleón Farfán y Juan Francisco Chanovi, que fue uno de los dúos de Yaraví más famosos que existen. Pero hay una anécdota muy interesante. En 1913, una compañía disquera llegó a Arequipa y se pasaron la voz. Solo iba a estar unos cuantos días. Entonces, varios grupos de cantores se pasaron la voz y realizaron grabaciones en la ciudad. Entonces, 1913 es el año que se hacen las primeras grabaciones en Arequipa. Pero eso no significa que otros compositores, cantores viajaran a Estados Unidos. Incluso obras de los compositores arequipeños, como por ejemplo Dunker Lavalle, se instrumentaron para orquesta y se grabaron en Nueva York y luego se vendieron en el Perú. Lo que sucede es que las empresas como los discos Columbia, primero debían asegurarse un mercado para poder vender. Entonces, no grababan música, sino estaban seguros que tendría una venta en un mercado, por muy pequeño que fuese, pero había venta asegurada. Eso también explica la razón por la que Montes y Mandí que grabó tanto Yaraví. Porque es muy probable que Yaraví se escuchara todavía en la costa, en Lima, y por lo tanto hubiera un mercado asegurado para esa clase de grabaciones. Gracias, doctora, por la respuesta. Desde Zoom, Fiorella Rivarola nos pregunta ¿Podrían los compositores de esa época vivir de la música o es que tenían otros trabajos en paralelo? La primera generación, Dunker, Aguirre, Polar, no vivía completamente de la música. Tenían otras profesiones. Incluso Dunker, que trató de ser un músico ya dependiente de sí mismo, llevó una vida muy dura. Pero, por ejemplo, en el caso de Carpio y de Orquieta, fueron compositores que ya dependían de la música para vivir. Por ejemplo, fueron pianistas de cine. Roberto Carpio se ganaba la vida tocando en funciones de cine mudo, porque había que ponerle música al cine mudo. Llegaba una partitura y sobre esa partitura el pianista improvisaba para acompañar las escenas que se veían. También participaban en Tisdánsans, en la música de iglesia. Es decir, había un mercado laboral incipiente para el músico, pero no era muy seguro. Por eso es que cuando se produce la crisis de 1929-30, muchos de los músicos arequipeños van a salir de la ciudad. En 1930 se produjo una diáspora y quedaron muy pocos. La gran mayoría fue a Lima. Así fue como Carlos Sánchez Málaga, fue a Lima a fundar el Conservatorio Nacional y se llevó con él a Frisio Añez y a Roberto Carpio. En el caso de Roberto Ramírez Zetao, él era abogado de profesión. Por eso no es muy conocido. En esa época no ejercía mucho la profesión de músico. Pero él era compositor. La gran cantidad de obras que se han encontrado de él atestigó a un trabajo de composición durante más de 50 años de carrera. Muchas gracias, doctora. Continuando con las preguntas del Zoom, Geli Camones nos pregunta, claramente el fonógrafo, la asistencia a los teatros y a las óperas estaban al alcance de ciertos sectores, digamos, de alguna manera, con poder. ¿Qué tipo de música estaba al alcance de otros grupos sociales y qué instrumentos o expresiones artísticas manifestaban? Yo en el caso del teatro, yo considero que no era tan cerrado, porque he percibido que hay sectores. Ustedes saben que un teatro está dividido por sectores. Incluso la galería, que es la entrada más económica, que no tenía asientos, era una entrada muy económica. Pero, por ejemplo, cuando Héctor Ruiz Díaz, que es un gran concertista argentino, llega de viaje, llega a Arequipa y da varios conciertos, el teatro obrero, que estaba regido por los sindicatos de trabajadores de curtiembres, de textiles de la ciudad, que son teatros obreros socialistas, lo contratan para que dé conciertos de música académica en su teatro. Entonces, la ciudad es relativamente pequeña y las dinámicas son muy diferentes. Ahora, yo no hablaría de que, por ejemplo, grupos populares tienen cierto tipo de música y que grupos de poder tienen otro tipo de música. Yo lo que he encontrado en mi investigación es que había mucho trasvase de contenidos musicales entre diversos estamentos, que los grupos de poder y los grupos menos favorecidos podían consumir música muy semejante. No es que la música popular sería solo en la calle, en zonas de bajo poder adquisitivo. No, había un trasvase y una comunicación continua que no ha continuado hasta el presente y que más o menos empezó a fracturarse a mediados de la década de los 30 o 40. Gracias, doctora, por su respuesta. La siguiente la realiza desde Facebook, Fernando Azzat. Más que nada es una curiosidad. ¿Cuál es la canción arequipeña emblemática de esta época? Para ser honesta, no lo sé, porque es que hay... Para empezar, los carnavales empiezan a ponerse de moda en toda la ciudad. Por eso es que ahora el carnaval arequipeño que tanto se publicita, que tanto representa Arequipa, es en realidad un mix de varios carnavales. Es un collar de perlas de carnavales que Benigno Ballón puso juntos de sus propias composiciones. Si yo tuviera que decir había una canción representativa, tendría que ser esa. Y les cuento una anécdota. Es en esta década que el gobierno empieza a promocionar que los carnavales sean menos salvajes y más educados de lo que eran antes. El juego carnaval era muy agresivo en Arequipa. Entonces, quieren producir un carnaval mucho más elegante, mucho más moderno. Entonces, empiezan a crear los paseos de carros alegóricos, los bailes de carnaval y las reinas de carnaval. Entonces, el club social, el club Arequipa, el más selecto, el más elitista de la ciudad, crea su propio baile y elige su propia reina. Entonces, los trabajadores del Mercado San Camilo, que es el lugar donde todos adquieren su comida, donde todos alternan, donde se comunican las noticias de la ciudad, también hacen su baile, su reina, y eligen a su soberana y participan de las fiestas. Entonces, se monta una banda en un carro de tranvía que va tocando carnavales por toda la ciudad. Entonces, lo escuchan todos, todas y de todas partes. Entonces, es una canción que empieza a volverse colectiva por la alegría, porque se borran los límites, porque se desobedecen las reglas y porque es una fiesta de alegría. Si yo tuviera que decir que había una canción representativa de los genios, sería esa. Muchas gracias, doctora. Bien, continuamos con una pregunta de Zoom. La realiza Carlos Quintana Pizarro. La música y estas expresiones artísticas expuestas ¿tuvo inspiración en la celebración del Centenario de la Independencia? Sí, mucho. Pero también es una década muy especial, porque, por ejemplo, cuando se celebró el Centenario en 1921, una de las grandes inversiones de la municipalidad fue iluminar toda la ciudad con alumbrado eléctrico para celebrar el Centenario de la Independencia Nacional. Pero también es la década en que se descubre el Afta de Fundación de Arequipa y que se empieza a celebrar el 15 de agosto como fiesta regional, como fiesta citadina, como una fiesta propia. En 1924 es la primera vez que se celebra esta fecha. Entonces, las tradiciones asociadas al nacionalismo peruano se trasladan al regionalismo arequipeño. Y tiene mucho que ver el Centenario de la Batalla de Ayacucho, el Centenario de la Independencia Nacional, y sobre todo las próximas fiestas que se celebrarán en 1940 del Cuatricentenario de la ciudad. Sí, tiene mucha relevancia. Gracias, doctora. Bien, continuamos con una pregunta de Facebook. La realiza Leandro Acurre. El consulta. ¿Cuál es la temática de inspiración de los músicos arequipeños y qué papel jugó en la historia arequipeña para su identidad regional? Las fuentes, porque son en plural, provienen de muchos sitios. Por ejemplo, Roberto Carpio sabemos que tuvo que hacer un viaje de estudio por las tierras de Puno, por el altiplano puneño, para recopilar materiales musicales que él consideraba nacionales. Ya hemos explicado que el ande era considerado nacional. Entonces, un compositor que quería ser nacionalista debía hacer un viaje de descubrimiento. ¿Pero por qué a Puno? ¿No había en Arequipa algo parecido? Pues no lo había. No en la ciudad. La música de transmisión oral de la ciudad no tenía características que en esa época se consideraban nacionalistas. No era pentáfona, no tenía ritmos marcados, no había mucha abundancia guayno, etc. Entonces, por ejemplo, él es uno de los compositores que va y busca materiales. En cambio, Sánchez Málaga no lo usa tanto, no es tan obvio, no es tan evidente. Y lo mismo sucede con Urquieta y con Zetao. Entonces, sus fuentes de inspiración son muy diversas, como para decir, de aquí proviene. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? No la recuerdo, Erika, por favor. Bien. La segunda parte es ¿y qué papel jugó en la historia arequipeña para la configuración de su historia regional? Los compositores del Onsenio tienen una suerte muy distinta. Los de la primera generación son incorporados al canon de la identidad regional. Ahora, por ejemplo, Aguirre, Dunker, sobre todo, son muy conocidos, muy tocados, incluso han pasado a lo que es música de transmisión oral. Se tocan en todas partes, se habla de ellos, se les conoce. En cambio, los compositores más jóvenes, los vanguardistas, cuando asumen lenguajes más modernos, se alejan de la construcción identitaria arequipeña. Roberto Carpeo era un virtual desconocido hasta el año 2000. Ahora, recién se está conociendo a Zetao. Urquieta todavía no lo tenemos muy interiorizado. En su momento fueron nombres muy reputados y muy conocidos, pero hoy Arequipa no los completa. En cambio, un creador que sí estaba muy vigente en el onsenio, que fue Bayón Farfán, sí está incorporado plenamente al discurso identitario local, no tanto regional, sino local, porque él traduce herencias musicales de los alrededores de Arequipa y los trae hacia la vida urbana. Y él sí está plenamente incorporado. Gracias, doctora. Desde Zoom, Lucía Strucke nos pregunta, ¿qué relación tuvieron los músicos arequipeños con los de Lima? Una muy buena pregunta. Antes de la partida de varios de ellos, la relación no es muy evidente, no es muy obvia. Ellos tenían un ambiente de trabajo intenso en la ciudad y hacen viajes esporádicos a la capital e incluso afuera. Dunker vio varios recitales en la capital. Francisco Ibañez como profesor de piano era también bastante conocido, pero empiezan a ser más valorados cuando algunos de ellos emigran a Lima. Roberto Carpio fue profesor de piano en el Conservatorio Nacional, lo que hoy es la Universidad Nacional de Música. Llegó a ser subdirector de esa institución. Francisco Ibañez fue el que abrió la catedra de piano en el conservatorio. Entonces, allí influyó mucho en lo que fue la escuela pianística. Pero los compositores arequipeños que emigran a Lima se vuelven docentes y en muy pocas ocasiones continúan componiendo. Son los que se quedan en Arequipa los que van a seguir su trabajo. Y la relación no es muy común. Con el tiempo la escuela más sólida de composición es la limeña, es la que va a preservarse más, la que va a continuar con más fuerza. Y las escuelas regionales van a ir encogiéndose y en algunos casos incluso desapareciendo. Gracias, doctora. Desde Zoom, Lourdes Herrera nos pregunta ¿Hubo compositoras mujeres? Sí. ¿O en tal caso qué papel jugaron ellas en el sector musical que usted nos ha escrito? Muy buena pregunta. De hecho, justo descubrimos por lo menos un nombre. Lo que sucede es que el papel de la mujer en la historia de la música nacional falta estudiarse muchísimo. Por ejemplo, encontré la referencia de Elvira Ercilla, que fue una compositora arequipeña que incluso dio conferencias, pero no he podido encontrar sus obras. De que hubo mujeres compositoras las hubo, pero hay una absoluta carencia de fuentes, porque la gran mayoría de sus obras se dieron en el ámbito doméstico, y por lo tanto están en archivos familiares que muchas veces se desechan o se reciclan cuando mueren los mayores, cuando muere generalmente el abuelo, mis abuelos, o se vende al peso su herencia, o a veces se quema o se desecha y muy pocas veces se guarda. Entonces, las mujeres tienen el problema de que como componen para la intimidad del hogar, es en la intimidad del hogar donde la fuente a veces queda atrapada, si es que queda, pero sí hubo compositores. Tenía que haberlas, porque ellas eran las intérpretes y las que transmitían la herencia. Bien, continuamos con otra pregunta desde Facebook. Javier Quispe consulta, la música del huayno de Quillabamba es propia del departamento de Arequipa. ¿Cómo es que esta se diferencia del huayno nacional? Bueno, yo le haría ahí una repregunta, ¿a cuál huayno nacional se refiere? Porque no hay un huayno único, en el Perú hay huaynos en plural y es tal la riqueza y diversidad que no es lo mismo lo que se baila en un pueblo que lo que se baila en el pueblo vecino. Entonces, las diferencias son muchísimas y realmente esa pregunta yo lo felicito porque eso da para una conferencia nueva y es un tema mucho más amplio. Bien, doctora, tenemos tiempo para una última pregunta. La realizan desde desde el Zoom. Mariana Navajas nos consulta, ¿existió algún intercambio entre músicos arequipeños, puneños y bolivianos? Yo creo que sí, sobre todo siempre hubo una relación muy estrecha de equipa con Bolivia y eso desde los tiempos de Pedro Jiménez en los tiempos de la independencia. Por ejemplo, ya les he comentado que Octavio Polar trabajó en Bolivia, fue director de orquesta, David Molina fue fundador del Conservatorio de la Paz, Sánchez Málaga también estudió en Bolivia, entonces hubo una conexión muy cercana. Con los músicos puneños sí, tengo noticias de que Teodoro Balcarcel frecuentó la ciudad. Hubo mucho contacto de los músicos arequipeños, sobre todo con las compañías teatrales incaicas. Se sabe que iban mucho los estrenos y entraban mucho en contacto con estos intérpretes porque estaban muy interesados en la vena folclórica, pero no solamente como simples recopiladores, sino como creadores. Ya no se trata de recopilar y de escribir el folclor, sino de recrearlo con nuevos lenguajes. Esa es una de las metas que se ponen estos músicos. Bien, muchas gracias doctora por todas las consultas absueltas al público. Continuando con el programa, queremos agradecer al público por acompañarnos desde sus hogares durante todas las transmisiones del programa Historia del Perú y en especial a quienes hoy nos han sintonizado. Agradecemos los saludos que nos envían desde colegios y universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Privada del Norte, los colegios como Santa María de Chincha y Ricardo Palma. Asimismo, los saludos que nos envían desde distritos como Atevitarte, Cieneguilla, Turco, de departamentos como Cajamarca, Puno, Ancash, Amazonas, Arequipa, Apurímac, Abancay, entre otros y de países como Argentina, España y México. Doctora, comentarle que el público está muy agradecido con su participación el día de hoy, ha dejado diversos comentarios muy bonitos, quiero leerle uno de ellos de Sergio Esquerra que dice Me ha encantado esta conferencia, yo soy cubano pero estoy casado con una señora peruana que le gusta mucho la música y nosotros escuchamos música peruana con frecuencia. Muchas gracias doctora Zoila, sugiero que se mantenga estas actividades para siempre, nosotros los peruanos en el exterior lo necesitamos para mantener nuestra identidad cubano-peruana. Agradecerle una vez más doctora Zoila y le invitamos a brindar unas palabras finales. Para empezar un gran gran reconocimiento al equipo técnico de la Biblioteca Nacional del Perú que ha hecho posible esta conferencia, están aquí todos apoyando, agradezco muy especialmente a Laura Martínez que me ha hecho la invitación para participar en este ciclo, los invitamos a la fecha de este viernes, también habrá una ponencia muy interesante y les agradezco a todos por haber asistido a la conferencia y estén atentos a las próximas actividades de la Biblioteca Nacional del Perú. Muchísimas gracias. Bien, antes de retirarnos, comentarles que la última sesión del programa Historia del Perú se realizará el día viernes 19 en el mismo horario, de 7 a 8 y 30 de la noche. Adelantarles que estaremos cerrando el ciclo de videoconferencias con la participación del historiador Juan Carlos Lacerda, quien disertará sobre la promesa amazónica republicana, una reflexión bicentenaria en la historia del Oriente peruano. Por otro lado, les invitamos a seguir las diferentes actividades virtuales que ofrece la Biblioteca, con el propósito de acompañarlos con contenidos culturales y educativos y ayudar de esta manera a ser un tanto más llevaderos los días de cuarentena. Les recordamos unirse a la campaña Hashtag Cuéntanos tu Historia, enviándonos sus videos en el que nos compartan lo que más les ha gustado del programa. Estén atentos a la convocatoria que será lanzada mediante las redes sociales de la Biblioteca. Recordarles también que tenemos el podcast Espacio BNP en Spotify, donde podrán encontrar el tercer episodio titulado Literatura de Mujeres en las colecciones bibliográficas. Otras actividades que tenemos son diálogos en tiempos de cambio, voces bibliotecarias en red, cineforum, entre otras que se desarrollan semanalmente y que pueden encontrar en las plataformas como Facebook e Instagram. Bien, me despido de ustedes, no sin antes decirles que ha sido un gusto compartir la temática tratada el día de hoy y aprovechen comentarles que si se han perdido alguna edición del programa Historia del Perú, las pueden visualizar en las plataformas como YouTube, Facebook y recientemente en podcast. No se olviden, los esperamos este viernes en la última sesión del programa Historia del Perú de 7 a 8 y 30 de la noche. Buenas noches.